PELOTA, ALMA, PELOTA PELOTA, ALMA, PELOTA PELOTA, ALMA, PELOTA, ALMA, PELOTA PELOTA, ALMA, PELOTA 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 Estamos en los calles de Meca, en la playa de... ...el Cabo de Trafalgar. Aquí jugando con mis perros, con Alma y Hijo y Madre. Hoy estamos a 3 de febrero del 2018. Allí las dunas, la montaña, la breña, el Faro de Trafalgar. La playa, las montañas de allí de África. Tanger. Hasta luego, compañeros. Chao. Chao. Decía adiós. Chao. 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 Chao.